Nos hemos venido de fin de semana, atentos, al donde nos hemos venido, al pozo, que no es que sea un pozo donde te van a los frailes, sino en un sitio en Almería cerca de San José que está muy chulo, y nos hemos venido además hace 7 años, el lunes, el lunes hacemos 7 años, pero bueno como el lunes no podemos, tenemos que trabajar, no hemos tenido que venir el fin de semana, pero bueno os enseñaré, esta zona de Almería está muy chula, San José y tal, y en el vídeo os voy a enseñar Os voy a enseñar también la habitación para que veáis que mola la habitación, nos hemos pillado, que está bastante bien, incluso tiene supletorios por si nos peleamos y tal, ahora le enseño Bueno, tenemos aquí como podéis ver el cuarto de baño, que está bastante bien, hay una escalera ahí por si tenemos que salir escapando por la ventana, luego lo que es la habitación está genial, hay una cama ahí de matrimonio bastante chula Luego tenemos ahí esa por si nos peleamos por la noche, uno puede dormir, su televisión, su armadito también, su espejo y bueno y luego lo mejor para mí son, bueno la terraza está muy bien, quizá falta una silla y tal, bueno hay dos sillas ahí dentro y podemos sacarlas para afuera Pero fijaros el pueblo, el Pozo de los Frailes, ahí lo tenéis, el típico pueblo con casas blancas, muy bonito y nada, vamos a ver si disfrutamos de semana Pues algo inédito, no hemos venido el fin de semana, estamos por San José y nos está cayendo aquí lo más grande de agua, que ha gorrado en Almería, que cuántas veces llueva el año, dos o tres veces, pero este año ya ha llovido, cinco o seis Y estamos dando una voltecilla por las tiendas y ya me he comprado una cosa friki, que os la voy a enseñar Un despullo, bueno os enseñaré un poquitillo de San José, vale, a ver si os parece, a ver si os gusta ¡Suscríbete al canal! Ya más normal, después de esta mañanita de lluvia, mal tiempo y demás en San José, pues ahora hace un solazo que os lo enseñaré Y vamos a ir a ver un molino que hay aquí, que siempre me ha llamado la atención y hacernos unas unas fotillas tipo instagramer Ya os lo voy a enseñar para que os veáis que molino más chulo Bueno, ahí veis donde estamos, ahí en el Pozo de los Frailes, que me hace el pueblecillo que preciosidad La verdad que es un entorno chulísimo para desconectar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Veis que no iba a subir comida, eh? ¡Pues sí voy a subir comida! Música Bueno pues ya os he enseñado un poco lo que es esta zona de Almería, San José, Eva Majo conduciendo, San José y el Pozo de los Frailes, espero que os haya gustado, es una zona muy bonita, pueblo típico almeriense, de Casas Blancas, para venir y no hacer nada, hemos estado súper tranquilos, súper relajados, han pasado muchas cosas que ya os contaremos, y nada, simplemente decidos que hasta aquí el vídeo de hoy, quiero recomendar un canal, que llevo tiempo sin recomendar un canal de amigo de la comunidad 7+, en la que formo parte, que es el canal de Alex Zuga, que espero que vaya y lo veáis, aquí os dejaré en el final de pantalla su canal, y que le digáis que vais de mi parte, y nada, si os ha gustado el vídeo, darle like, compartirlo, y dejadme un comentario a ver que os ha parecido esta zona preciosa de Almería, adiós. ¡Gracias!